Águilas del amor Soy un perito librecito Quiero un medio que soy casado Soy un perito librecito Quiero un medio que soy casado A loco que yo quiero A loco que yo quiero A nadie le importa Loco que yo quiero Salvo loco que yo quiero A nadie le importa Sabemos, sabemos, amigos Bainaremos esta noche Baila, baila, mi chiquita, mi linda Para aquí llorar Baila, 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 baila Voy a beber con mi amor Usa, atento hablar No te olvides Soy un perito librecito Quiero un medio que soy casado Soy un perito librecito Quiero un medio que soy casado Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando